Así lo dice el amor El PRI retomara este camino de reforma, de liderazgo, de un rumbo de mucha actividad económica que va a ser posible que México, o sea, después de las reformas, crece el liderazgo de México. ¿Cómo superó los efectos dramáticos de la sequía del estado de Durango después de lluvias copiosas? Bueno, afortunadamente tuvimos precisamente la entrada desde diciembre de 2012, la entrada del presidente Peña Nieto, apoyos en todos los sentidos para el campo, apoyos para todo el sector forestal, que habían sido cero en la anterior administración. Para nosotros fue una decisión después porque inmediatamente en la entrada del presidente Peña Nieto hubo apoyos y eso hizo posible que salváramos muchas situaciones que de otra manera hubiera sido imposible. ¿Un año, dos años de entregar los destinos de la entidad se siente satisfecho? Bueno, ya prácticamente estamos sobre, ya tres años y un poco más, pero creo que nunca va a estar uno conforme, siempre será, pues, mal logros. Creo que con el apoyo del presidente Peña Nieto hemos avanzado mucho, uno que es significativo, la terminación de la carta de la obra de la plan, que la obra del presidente Peña Nieto siempre ocurre. Y, pues, de ahí, una vez nos tenemos la posibilidad de volver a hacer su historia con la conectividad, ser un destino industrial y también ser un destino turista. Muchas gracias a vosotros.